Paz y bien hermanos, hoy estamos en el séptimo día de la novena y vamos a compartir un poco sobre María como modelo de intercesión. Yo creo que todos como que tenemos alguna idea de qué es la intercesión de la Virgen María. Siempre cuando hacemos oraciones, cuando tenemos alguna dificultad, cuando también tenemos proyectos, nos encomendamos a Dios. Y algunas veces también le pedimos a nuestra madre que interceda por nosotros. Yo creo que para entender un poco la intercesión de María, primero miremos qué es la intercesión. Y para hacernos una idea de qué es una intercesión, les voy a poner un ejemplo. Cuando de repente una joven quiere salir con sus amigos, con sus amigas, pero no le dan permiso a sus papás. Y si esta joven tiene un hermano menor, ¿qué es lo que normalmente dicen los papás? Si te acompaña tu hermano, vas a salir. Eso es lo que dicen algunos. Y entonces ya tiene que ir esta joven con el hermano y tratar de convencerlo. Y si lo logra convencer, entonces el hermano ya va a hablar con los papás y les dice que sí va a ir. ¿Y quién fue el intermediario para que ella pueda ir? El hermano. Entonces el intercesor, ¿quién es? El hermano. Pero ¿quién es el que da el permiso? Los papás. Entonces con esta introducción podemos ver un poco qué es la intercesión. Ahora la intercesión. Siempre ha existido la intercesión ante Dios. Si nos vamos un poco al Génesis y recordamos la historia de Abraham, ¿no? Cuando dice Dios de que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿qué es lo que hace Abraham? Intercede, ¿verdad? Y le dice, si encuentro, si en Sodoma y Gomorra hay 50 inocentes, ¿vas a destruir o no? Y así empieza como a convencerlo. Ese también es como un modelo de intercesión. Pero también no sólo como los santos o las grandes personas son intercesores. Nosotros también podemos interceder por los demás. ¿Cómo hacemos esto? Orando, ¿no? Si de repente vemos que alguien está enfermo o si tenemos alguna necesidad, siempre nosotros intentamos como orar por otras personas. o a veces cuando nosotros estamos mal, pedimos a otras personas que oren por nosotros. Esa también es otra forma de intercesión. Y ahora viendo un poco a María como modelo de intercesión, traigo alusión al Evangelio de San Juan en su capítulo 2, versículo del 1 al 11, que son las bodas de Caná. Yo creo que este es un texto que lo hemos escuchado muchas veces, que es donde están en unas bodas y se acaba el vino. Y entonces le dice la Virgen María a Jesús, este que ya no hay vino. Y él le dice, aún no ha llegado mi hora. Pero sin embargo, la Virgen María le dice a los encargados del vino, hagan lo que él les diga. Entonces vamos a partir de esta lectura para ver un poco cómo es la intercesión de la Virgen María y cómo también nos puede ir ayudando en nuestra vida. Primero, yo creo que sólo se puede entender la intercesión de la Virgen María si la miramos como una madre. Creo que desde ahí podemos nosotros partir. ¿Y por qué? Creo que hay tres puntos importantes si vemos a la Virgen María como madre. Primero, una madre siempre conoce a sus hijos. Siempre los conoce. Yo me acuerdo que una vez salimos temprano de la escuela y entonces con unos amigos nos fuimos a bañar. Y cuando iba llegando a la casa, lo primero que me dijo mi mamá es que nos habíamos ido a bañar. ¿Cómo hizo para enterarse? Yo no sé, pero ella lo sabía. Y aquí miramos cómo las madres conocen bien a sus hijos. Luego también, cuando por ejemplo, una madre tiene un bebé. Y entonces el bebé empieza a llorar. La madre ya sabe, o tiene hambre, o sabe que necesita dormir, o tiene cólicos y ya empieza a ver qué hace. Y si de repente esto que ella hace, el bebé no deja de llorar, entonces ya empieza a ver quién más puede ayudarlo. Si tiene que ir al médico, si tiene que ir a otro lado. Y entonces aquí miramos cómo también la Virgen María nos ayuda. Y luego también la madre es la que siempre acompaña a sus hijos. No importa qué es lo que pase. Por ejemplo, si de repente un hijo, por cualquier motivo, ya sea porque haya hecho algo malo o por injusticia, llega a la cárcel. Si el hijo está en la cárcel, ¿las madres los olvidan? No, ¿verdad? No los olvidan. Y entonces, así es también la Virgen María. Ella es la que siempre está acompañándonos a lo largo de nuestra vida. La que nos conoce y la que nos ayuda. Y si la Virgen María nos conoce, nos acompaña y nos ayuda, entonces es ella la que ante nuestras necesidades intercede ante Dios, ¿no? Por nosotros. Pero también en la intercesión, no todo lo hace ella, sino que como mirábamos al principio, al final el que hace todo es Jesús. Ella solo es como la intercesora, ¿no? La que nos ayuda. Y por eso miramos, cuando María le dice de que ya no hay vino, dice, hagan lo que Él les diga. Y entonces, yo creo que cuando nosotros pedimos la intercesión de la Virgen María, siempre tenemos también que tener en cuenta que tenemos que poner de nuestra parte. O sea, hacer lo que Jesús nos pide. Y yo creo que ese es un punto importante. Y por eso, la Virgen María siempre es también ese modelo de seguimiento de Jesús. Y ella nos lleva a esto, al seguimiento de Jesús. Y también nos invita a tener esa confianza. Si vemos en esta lectura, no es de que la Virgen María le preguntó primero a Jesús si iba o no poder hacerlo. Simplemente, ella tiene fe, conoce a su hijo y le dice, hagan lo que Él les diga. Luego, yo creo que también no solo es en confiar en Jesús, sino también creer en Él. Yo creo que eso es el otro punto que la Virgen María nos invita a creer en Jesús. Así como ella creó en Él desde el principio. Miramos que, a pesar de que ella estuvo a lo largo de Jesús, a lo largo de la vida de Jesús, ella siempre tuvo esa confianza y siempre creyó en Él. Yo creo que los planes de rendero es un lugar bendecido, porque aquí tenemos al santuario de Fátima. Aquí tenemos ese santuario y este creo que es el lugar propicio en donde nosotros podemos venir a rezarle a la Virgen y a pedirle esa intercesión. Y yo estoy seguro que hay muchas personas que han venido a este lugar a orar y la Virgen los ha ayudado. Yo los invito durante esta novena a que sigamos teniendo esa fe en la Virgen y que también sigamos le pidiendo con fe y con devoción. Y sobre todo teniendo siempre en cuenta que el que hace al final las obras es Jesús. Como mirábamos el ejemplo al principio, el niño solo ayudó a su hermana para que los padres le dieran permiso. Yo creo que así también es la Virgen María. Y sobre todo esta Virgen como madre es la que siempre está pendiente y nunca nos va a dejar solos. Entonces que la Virgen María nos continúe acompañando a lo largo de esta novena y también a lo largo de nuestras vidas. Paz y bien. Paz y bien. Paz y bien. Paz. 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 Paz.